VIEJO que se 종ronista y yo leí cuando el otro le dijo algunos yo entiendo pero es que me dijo me estamos de problema nervioso yo voy a cámara que espere ya VIEJO VIEJO DIEDO DIP DIEGO esta semana la está alineando ya esta El primero es así, no es con la torre arriba. Ah, está bajando para alinear y eso lo va a subir. Tiene que subirla. El ojo. Sí. Uy, acaba todo bien, ¿verdad? Ok, ahora estamos en Table B. En B2, tenemos el programa. En B2, tenemos el Evergreen Eagles. En Table B2, tenemos el Easton Incredibles. Thumbs up, both teams. 3, 2, 1, ¡lego! And it looks like the Evergreen Eagles are going for that ratto. And they do. ¡Yahoo! The Evergreen Eagles are going for that ratto. ¡Yay, también cayó en el brazo! ¡Sí, buenísimo! Me and Mark. Me and Mark Bakшman. ¡Woohoo! Me and Mark Bakшman Eagles. No, I think Eagles are going to vraiment miss... ¡Vamos! ¡O del otro lado, los Easton Incredibles son succesos en la rida. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos con 1 minuto y 30 segundos. 1 minuto remaining. And the Easton Incredibles are going using their light sensor. Ok, that's ok, that's ok. The patch, the patch, Nick, the patch. El patch, el patch, el patch. 1 minuto remaining in the match. Yeah! And the Eagles, get that face paper into the heart. Good evening! Thank you! Thank you so much for having me. Thank you so much for having me. Thank you so much for having me. How many more seconds? How many more seconds? Align! 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 Calm down! Relax! Relax! Here we go! Wow! What's up? You can do it, you can do it. I think the robot can do it. You can do it! 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 Yeah! Don't touch it! Don't touch it! Don't touch it! Don't touch it yet! Good job! Good job! Good job! Big 5! Big 5! Yes! Thank you so much! Big 5! Big 5!